Paz con legalidad. Bueno, y esta es una muy buena noticia. Fíjense ustedes que seis proyectos de confecciones son liderados por reincorporados y hacen parte de Paz Zarela. Es un desfile de modas que hace parte de la Red Nacional de Confecciones por la Paz. Johan, muy interesante esta noticia y es que según la Agencia para la Reincorporación y Normalización, son más de 1.300 los excombatientes que han liderado todos estos proyectos de emprendimiento y aseguran ellos mismos que de esta manera generan solvencia económica para sus familias. Veamos el siguiente informe. Las confecciones de más de 1.000 reincorporados brillaron en Paz Zarela, un desfile de la Red Nacional de Confecciones por la Paz que hizo parte del festival gastronómico que se adelantó en la plaza distrital de mercado La Perseverancia. Acá en la ciudad de Bogotá, en la plaza La Perseverancia, estamos haciendo y viendo una muestra de siete proyectos productivos hechos por excombatientes. Los proyectos impulsados por excombatientes que participaron en el evento fueron confecciones de la montaña de Anorí, Antioquia, avanza y manifiesta hecho en Colombia de Icononso, Tolima, tejidos Chacana de Bogotá, e Ixora de Catatumbo, norte de Santander. A hoy, más de 8.300 personas ya cuentan con un proyecto productivo desembolsado por el gobierno nacional. Estamos hablando de inversiones por más de 86.000 millones de pesos y acá, esa paz con hecho, la mostramos en la plaza La Perseverancia. A la fecha, hay 12.800 personas que adelantan su proceso de reincorporación, de las cuales 691 residen en Bogotá.